De otra parte también conversamos con la ministra de Agricultura Jennifer Mojica, ese es un renglón muy importante también para Guaviare y nos hizo un balance precisamente de esas reuniones que ella sostuvo con la comunidad. Bueno, el balance es muy positivo, tuvimos un diálogo abierto y franco donde escuchamos todas las apuestas de estas comunidades campesinas que se la están jugando por la conservación y por la protección de este territorio importante. Desde el sector agricultura y ambiente estamos por primera vez articulados en un compromiso que el presidente Gustavo Petro nos ha ordenado y es garantizar la protección y conservación de la Amazonía con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, con las comunidades negras que habitan en el territorio. Para nosotros la protección de la Amazonía tiene que ir de la mano de la protección de las comunidades y eso es lo que estamos anunciando aquí. Primero, una intervención integral del sector ambiente y agricultura con todas nuestras capacidades y entidades para abordar las problemáticas del territorio que fueron expuestas el día de hoy, que pasan desde el tema de la permanencia, uso y exceso a tierras en la Amazonía, que incluye todas las soluciones a las discusiones sobre la ley segunda, sobre los distritos de manejo integrado, sobre cómo superar todo esto que antes cerraba la puerta y que hoy creemos que son las posibilidades de hacer una transformación. Segundo, tiene que ver con la apuesta productiva de sostenibilidad. Todas las inversiones que debamos hacer para garantizar que quienes creen en la conservación y han mostrado su voluntad puedan hacer arreglos en sus ganaderías, hacer ganaderías sostenibles o regenerativas, acordes con esta vocación forestal. Estamos también invitando a generar un valor agregado a esta ganadería, sobre todo en temas de leche, con temas de transformación, pero también en temas de otras alternativas como las economías forestales, donde vamos a hacer inversión construida de la mano con estas comunidades. Y tercero, nuestra apuesta de reforma agraria para la Amazonía campesina de la agricultura tiene que ver con la estabilización de las zonas de reserva campesina. Aquí tenemos en la Amazonía cinco zonas de reserva constituidas y tenemos otras ocho zonas en proceso de constitución y la idea es poder implementar estos planes de desarrollo sostenible que fueron construidos por las comunidades para lograr esa transición hacia la conservación con las comunidades como protagonistas y cuidadoras del ambiente. En esta presentación, en esta rueda de prensa, con la ministra Jennifer Mujica, ministra de Agricultura, también quisimos saber qué se le dice a los ganaderos en base al desarrollo sostenible en el departamento del Guaviare. Sin duda lo que nos mueve es poder garantizar una vida digna, unos derechos a la tierra y unos derechos a un desarrollo productivo y económico que también genere dignidad e ingresos sostenibles a las personas. Por eso la ganadería es para nosotros fundamental. Soñamos con que esta región amazónica sea nuestro proyecto insignia que podamos mostrar al mundo y decir en tres años aquí hicimos unas inversiones, esto encontramos y vamos a entregar unas familias ganaderas pequeñas en su mayoría en esta cuenca de estas regiones. El 55% de los productores ganaderos son pequeños productores ganaderos en una agricultura familiar campesina. Lo que queremos es que estos ganaderos mejoren sus ingresos, tengan una ganadería más productiva, pero que también preste servicios ambientales, que puedan hacer restauración del bosque a través de estos arreglos y que también puedan alternar y diversificar con cultivos de agricultura sostenible, como el café, como el maíz que nos plantearon acá, como el chontaduro, que es otra alternativa importante, como el cacao, que es también un producto de un gran crecimiento, que es un arreglo agroforestal importante para que aquí podamos tener mejores ingresos cuidando el ambiente. La ministra de Agricultura también se refirió a ese apoyo que dará frente al tema de titulación de tierras. Ese es uno de los grandes acuerdos que logramos y que es a lo que le vamos a apuntar en esta intervención conjunta integral entre ambiente y agricultura, y es poder resolver los problemas de la tierra, del uso, acceso y permanencia a la tierra. Aquí hay distintas condiciones. Están las personas que están dentro de reservas campesinas, en donde ya se hizo sustracción de Ley Segunda. La idea es allí hacer los procesos de titulación y poder estabilizar una producción que sea sostenible, no a costa del esfuerzo único de los campesinos, sino con inversiones y con apoyo del gobierno. Pero también están los campesinos que están en zona de reserva forestal de Ley Segunda, donde vamos a explorar distintos caminos sin sustraer, porque si estamos de acuerdo en que los usos aquí tienen que ser agroforestales, de ganadería sostenible, de producción que también aproveche la reforestería, la silvicultura, estas prácticas en donde el campesinado también le genera ingresos como una actividad agrícola productiva, pues queremos hacer procesos de estabilización de derechos. Estamos también discutiendo entre los dos sectores un proyecto de ley que se tramita en el Congreso que busca la titulación verde en zonas de reserva, es decir, hay un proyecto que estamos analizando y debatiendo en el Congreso para buscar poder titular sin sustraer con usos condicionados a estos acuerdos productivos donde el Estado va a pagar y ayudar a que se financien estas producciones. Por último, la ministra de Agricultura Jennifer Mujica dejó un mensaje final para las juntas de acción comunal, para los ganaderos y también para los campesinos en general en el departamento del Guaviare. Le hablo directamente a las asociaciones campesinas, a las juntas de acción comunal, a las asociaciones de zonas de reserva campesina, a los gremios de pequeños ganaderos. Son ustedes los que van a conservar su territorio, son ustedes los que merecen un acompañamiento del Estado. Esa decisión de conservar, de proteger, de hacer arreglos en sus formas de producción ganadera, de hacer arreglos en sus fincas, paga y va a pagar el gobierno nacional con el sector ambiental y con agricultura apostando, financiando e invirtiendo en esa transformación para mejorar sus vidas. Pues Arley, luego de oír a las ministras y de haber acompañado estos ejercicios en el día de ayer, queda uno con muchas esperanzas, como quedaron nuestros campesinos en el departamento del Guaviare, frente a todos estos anuncios que se hicieron, al aumento de estos incentivos por cuidar y proteger el lanzamiento de esta campaña, de esta estrategia de conservar paga. Y por supuesto, Arley, que las personas están esperando que todo esto a partir del 2024 se cumpla. No se les olvide que la condición para ser parte de conservar paga es que usted este año no puede tumbar, no puede talar y no puede generar incendios forestales en sus predios. Esa es una condición vital para que usted pueda pertenecer a esta estrategia el próximo año, Arley. Y se inician ya en el municipio del Retorno, Calamar y San José, los ejercicios de caracterización finca a finca, uno a uno, para mirar en qué condiciones está, en qué condiciones se encuentra y pensar en los temas de titulación de tierras.